Presidente, esta semana se dieron algunas situaciones, cuanto menos polémicas, que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministro Triaca, en este caso más propiamente su esposa, el Ministro de Finanzas Caputo, y recientemente el Subsecretario General de la Presidencia, Gilligan. ¿Cuál es la explicación que tiene usted para estos casos que, una vez más, lamentablemente salpican a su administración? Algo que entiendo no es lo que quiere la gente, justamente para lo que lo votó. No, por supuesto, creo que es uno de los principales compromisos también que yo he asumido hacia el futuro con todos los argentinos, que es un apego absoluto a la transparencia, a una administración clara, en la cual todos aquellos que estamos administrando y actuando como servidores públicos tenemos que demostrar.